No vayan a salir corriendo, solo quiero grabarlos, quiero grabarlos, no tienen miedo, no, ¿verdad? Ahí quedate, ahí quedate, quiero acercarme un poquito, solo quiero mirarte de cerca, ahí quedate un ratito, que bonito ese venado, ay que bonito ese venado, está cueliendo en el aire, si te sentís amenazada. Espérate ahí un ratito, o sea, quiero grabarte vos, pero también quiero grabar a tu hermanito ya, o tu hermanito, no sé si es venada o venado. No, no voy a salir corriendo, no salgas corriendo, ya estás lista para correr, no, no voy a salir corriendo, no te asustes, no te asustes, no te asustes, ahí quedate. Solo quiero grabarte, solo quiero grabarte, ahí está, ahí está, ahí está, no, que bonito. Aquí quiero grabar este animalito, un venado, está un poco alerta aquí de mis movimientos. Que bonito ejemplar de venado, contemplen esos colores. Está oliendo, percibiendo los olores. Abajo de este contenedor, abajo de este contenedor, está otro venadito. Aquí lo podemos observar. Vamos a acercar un poquito por un costado del contenedor para ver cómo reacciona. Muy alerta ahí, está muy alerta, muy alerta, pendiente si lo vamos a atrapar o pendiente si no le hagamos daño. Aquí está, este pequeño venadito, muy nervioso, muy alerta. Voy a intentar moverme cuidadosamente, aunque no creo acercarme, porque está muy inquieto. Ya lo vi, ya lo vi que está muy inquieto. Esperate, esperate, no te muevas, no te muevas. Quédate allí, solo un momento, solo un momento, quédate. Quiero grabarte. Te voy a tomar una foto, te voy a tomar una foto. Ahí, quédate, quédate, quédate ahí. Ahí está bien. Una foto, otra fotito. Otra foto más. Mira, tu hermanito no es tan bravo, no es tan inquieto como vos. Ahí, quédate, ahí, quédate, ahí, quédate un momento, un momento. Quiero una foto bien, una foto perfecta. No, mucho te mueves. Quédate un rato ahí. Ahí, quédate, ahí, quédate. No te muevas. Vaya, voy a ir donde el otro mejor, porque vos mucho te mueves. Vaya aquí. Ahí. Qué bonito ese animalito. Vaya, tomé una foto perfecta. Y aquí vamos con otra. Ahí está. Ahí está bien. Vamos a tomarte una desde aquí, desde el aire. Desde arriba. Otra fotito. Muy bonito. Miren el contraste de los colores de este venadito. Un lindo ejemplar. Me gusta porque no es nada de inquieto. Uy. Rasa usted, pero es que me gusta a mí. Ahí está. Allá están las vacas. Y aquí, en esa área podemos ver algunos peligüeis. Y allá, allá al fondo podemos ver más ovejas también, no sé. Ahí están. Permiso. Bueno, aquí nos venimos. Ni pedimos permiso, pero aquí no. Nos vamos a grabar aquí. Las ovejas y los... Y estos bonitos animalitos. Aquí está una vaquita. ¿Es chiquito? Sí. ¿Y crees que lo venden? Sí. Qué bonito está. Pero se me puede morir. Ah, de tenerlo aquí mismo. Y aquí vamos a ver las vaquitas. Uy, vaquita. Ya la asustaste. Ya la asustaste. Ahorita. ¿Qué les anda dando? No es la vaca. Ah, le puede dar de esto. O no, crees que no les da daño. No, le toca. Pero, está igual aquí. No es la vaca. Vaquita, vaquita, vaquita. Ahora, vale. Vaya, qué tabacita preciosa, po. Sola mañana. Que golpe que te diste. No te diste. No. Ya las asustamos a todas las vacas. Miren que bonitos los colores de esas vaquitas. 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 Miren que bonitos los colores de esas vaquitas.